Los expresidentes, ¿cómo será que están tan asustados que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar? Dice el alma bendita, no, por favor, lejos, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Le ganaríamos una y otra vez, pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos, lo que hay que es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar aún más, que pueda ser el sueño de Bolívar y del libertador primero que era Ben Cosviojo y de los que hablaban francés en Haití y de los que hablan creole en los caribes de hoy, el encuentro de estas culturas que tiene que forjar la libertad humana y la libertad americana. Así que uno se trata de personas, se trata de ideas y proyectos, se trata de banderas. ¡Gracias!